¿Por qué es importante apoyar esta iniciativa? Mi nombre es Augusto Sampini, trabajo para el Dicasterio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano y quisiera invitar a todos a sumarse y apoyar esta iniciativa de Laudato Si, Vive a Laudato Si. ¿Por qué es importante apoyar esta iniciativa? El Papa en esta encíclica, El Cuidado de la Casa Común, Laudato Si, que es la última encíclica social de la Iglesia, llama a todos los habitantes del planeta, no solo a los católicos, no solo a las personas de buena voluntad, a todos los habitantes del planeta a vivir de un modo diferente, porque el planeta está clamando junto con los pobres por un cambio. Y este cambio es un cambio profundo, radical, un cambio en el modo de vivir, vivir más simplemente, más sencillamente, más austeramente, un cambio en el modelo también económico, que beneficia a todos y no solo a algunos, un cambio también en el modo de ver la ecología, una ecología donde los seres humanos estamos integrados, somos parte importante y debemos cuidar el ecosistema, o los ecosistemas del planeta. Un cambio en el nivel político, donde todos seamos responsables y participemos con un amor, dice amor político para el bien común, no solo para nuestros propios intereses. Vivir Laudato Si, Laudato Si no es solo un documento de un Papa, es un llamado a vivir juntos de una manera diferente, para construir o cuidar nuestro mundo mejor y transmitirlo a las próximas generaciones. Vivan Laudato Si, vivamos juntos para un mundo mejor. Gracias.